Y es propicio el momento para que retomemos nuestro siempre compromiso con el tema de el fortalecimiento de las instituciones del Estado que tienen un rol en la protección de la legalidad del Estado de Derecho de nuestro país. Hoy estamos con este dictamen que viene a cumplir con un propósito muy importante, que es el de fortalecer la Fiscalía General de la República, el fortalecer esta institución que ha sido una constante en los últimos años y que tiene nuestro respaldo en el sentido de que hemos querido que la Fiscalía logre cumplir de la mejor manera su rol que le da la Constitución. Y en ese ámbito es bueno recordar que a través de la Asamblea Legislativa hemos aprobado en los últimos años un proceso de fortalecimiento grande para esta Fiscalía. Recordemos que la Fiscalía ya por el año 2008 tenía un presupuesto un poco más de 28 millones millones de dólares. La Fiscalía concluyó el año 2019 con un presupuesto de 81 millones de dólares. Significa que cada año en la última década esta Fiscalía ha tenido un crecimiento en su presupuesto en su presupuesto que le permite ir desplegando sus competencias cada vez en mayor, en mejores condiciones. Sin embargo, estamos claros que eso no es suficiente todavía para que pueda desplegar totalmente esa competencia que se le han asignado. Hoy este proyecto de presupuesto, este préstamo, este préstamo, es complemento a otro que se aprobó hace unos meses y que tiene el propósito de concluir con la construcción del edificio central de la Fiscalía General de la República, que va a concentrar todas estas unidades regadas que tiene a lo largo del territorio, principalmente del área central. Y es bueno en este momento recordar que también esperamos que como con todo este esfuerzo de fortalecimiento para la Fiscalía, hoy más que nunca, en este momento, esperamos que la Fiscalía efectivamente cumpla su rol. Porque estamos esperando un rol activo de la Fiscalía. Estamos esperando que la Fiscalía actúe como corresponde a ley en la protección de la institucionalidad del Estado y en la protección de la institucionalidad del Estado y en eso muy particularmente a raíz de los últimos acontecimientos del fin de semana. Creemos que es importante que la Fiscalía tome nota, tome actuación y también haga lo que tenga que hacer en materia de protección del Estado de Derecho de El Salvador. Esta aprobación de este proyecto de préstamo que va, que complementa esas competencias, tiene también ese sentido. Vamos a acompañar como grupo parlamentario, con nuestros votos, la aprobación de este préstamo, como hemos acompañado toda aquella iniciativa que tiene que ver con el tema de seguridad. Porque estamos comprometidos, comprometidas también con la población en ese ámbito de asegurar la seguridad para la población. También en ese ámbito esperamos la actuación oportuna, esperamos también una actuación diligente de todas las instancias que tienen que ver con la protección del interés de la sociedad. Hoy ya estamos viendo algunas situaciones tremendas a raíz de lo que ha acontecido en los últimos días, incluso que van a afectar significativamente las finanzas públicas. Hoy ya hemos conocido la baja en la cotización de los eurobonos. Parte ya de las consecuencias que estamos viendo de las actuaciones de la Presidencia de la República en los últimos días que tragrede todo el orden constitucional. Y de esta asamblea legislativa que tiene un rol importante como primer órgano del Estado en garantizar la sana convivencia, la armonía como manda la Constitución de nuestro pueblo. Es importante decir eso porque podría quedar esta aprobación casi en silencio. Y hay que recordar que seguimos comprometidos con el Estado de Derecho, con el proceso de democratización y con el rol constitucional que tiene cada uno de los órganos del Estado, incluyendo a la Fiscalía General de la República. ¡Gracias!